Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Baker Dye y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo pues como una vez al mes unas cuantas compras al final del vídeo os enseñaré también la disfruta box de este mes con todos los productos en novedad y tal os he grabado por supuesto también el tour de Mercadona que además he grabado todo lo que había para navidad los turrones, los mantecados, todas las novedades aparte de las cosas que no son de navidad también he grabado todo el tour de los productos específicos navideños y os voy a enseñar también unas cuantas compras de Mercadona que en esta ocasión sí que he comprado bastante de hecho creo que es la vez que más me he gastado en Mercadona porque me he gastado 39,79 y ya sabéis que yo en realidad a Mercadona solo voy a por caprichitos y pues esta vez sí que he comprado bastante porque necesito ingredientes para algunas recetas y precisamente los tenían ahí así que bueno no me entretengo mucho más y si queréis ver compras del tour de novedades y la disfruta box acompáñadme bueno y vamos a empezar con las compras como cada mes y os voy a enseñar uno de los productos que además parece ser que en algunas zonas está agotado pero en el Mercadona al que yo voy siempre encuentro y es este turrón de crema de avellanas que bueno os pone crema de avellanas porque no puede poner turrón de Kinder Bueno pero ya veis que aquí hay un dibujo de un Kinder Bueno y esto es de la marca en realidad Antio Shishona pero lo comercializa Mercadona ya sabéis que en Mercadona hay varios productos que en realidad son fabricados por marcas importantes como Casa Tarradellas, Antio Shishona, Zidacos y de este tipo y este turrón es uno de estos ejemplos es pequeñito, son 140 gramos y me ha costado 1,45 euros en general a toda la gente que he visto en redes sociales probándolo han dicho que les había gustado mucho así que esto ya os lo comentaré en un productos terminados yo creo que seguramente haré un productos terminados específico de navidad y así lo pongo en el calendario de adviento e iré probando estas cosas allí pero bueno, otra de las cositas que he visto también que se hablaba mucho en redes sociales son estas galletas que también son una novedad de este mes o por lo menos en el que yo voy han llegado este mes son unas galletas de crema de cacao y avellanas que yo tengo la teoría de que es la imitación de las de Nutella porque se parecen un montón Nutella sacó hace poco unas galletitas que también tienen así como una tapa de galleta y están rellenas de crema de chocolate así que yo creo que van a ser algo similar a esto ya las probaremos también y os diré en algún productos terminados estas tenían un precio de 1,25 euros y es un paquetito de 172 gramos y vamos ahora con dos cositas que he cogido para dos recetas diferentes por una parte la cansalada o panceta de la marca La Selva que esta me gusta muchísimo y solo la encuentro en Mercadona o por lo menos no me he fijado de haberla visto en otros sitios son 200 gramos y tiene un precio de 1,99 euros esta sale deliciosa y por otra parte necesitaba también jamón serrano no ibérico porque lo voy a pasar por la plancha y tampoco quiero, no sé, cocinar el jamón ibérico me parece un poco un sacrilegio entonces he cogido un jamón que tenía bastante buena pinta de hecho me he dado cuenta luego que aquí tenía bueno aquí pone que tiene 14 meses de curación mínima y tiene unos sellos lo que pasa es que no consigo leerlos o sea voy con las gafas y aún así no consigo ver los sellos pero pone aquí especialidad tradicional bueno tiene un par de sellitos por aquí y tenía buena pinta esto me ha costado 2,19 euros es un paquetito de jamón serrano como os digo lonchas extra finas son 120 gramos y como las voy a pasar por la sartén esto es para hacer unos aperitivos navideños que ya estoy empezando a grabar esas recetas bueno yo no sé si lo sabíais pero soy bastante fan soy bastante adicta a los polvorones me gustan un montón no todos eh concretamente me gustan los de canela y los almendrados y en Mercadona ya habían puesto la sección de mantecados de polvorones y tal así que he cogido y tengo que decir que el cajero que me ha atendido ha sido súper amable porque yo lo he puesto todo en una bolsa sin darme cuenta de que algunos de los que yo había cogido son a 3,95 el kilo y otros a 3,75 y podía haberme lo pesado todo a 3,95 pero no no el hombre me lo ha hecho bien así que en total por esta bolsa he pagado 85 céntimos y 46 céntimos os enseño los que he cogido los clásicos los polvorones de almendra de estos he cogido dos luego he cogido también este que no sé me ha parecido curioso le ponía mantecado casero de la estepa y este es un poco diferente yo lo veo como más tostadito luego he cogido hojaldradas que estas yo diría que hace mucho que no las pruebo las tenía también de chocolate pero yo las he cogido normales porque las de chocolate parecían como de chocolate negro y luego he cogido también un mantecado de estos de canela así que esto de la misma manera pues ya os contaré en algún terminados o lo que sea el otro día me compré precisamente mantecados y polvorones del bonpreu así que ya sé cuanto me gustan o me disgustan y podemos hacer una pequeña comparativa además no sé si os lo habré subido ya este vídeo al canal o todavía no lo habré subido pero que sepáis que estoy haciendo un productos terminados que precisamente os enseño una comparativa de croquetas de las de Lidl bonpreu mercadona vale y la verdad es que ha estado interesante pero bueno esto o ya lo habréis visto o ya lo veréis por otra parte he cogido también un botecito de la salsa de trufas que esta ya sabéis que más que trufa es de setas pero bueno para hacer una de las recetas de navidad también me va a venir muy bien estos son 2,95 euros y es un tarrito de 80 gramos he cogido también que es uno de mis básicos de mercadona el aceite de oliva virgen extra en spray que son 2 euros la botella de 200 mililitros esto me va súper súper bien porque pues oye para las recetas de freidora de aire está genial ya si utilizas un aceite de buena calidad y a mí los flus flus los sprays que compro para rellenar nunca me han ido bien y bueno por otra parte necesitaba también limpiacristales un multiusos que se me había terminado y me había fabricado yo uno con alcohol y otras cosas y la verdad es que me intoxicaba cada vez que lo usaba pero bueno es que no me quedaban muchas cosas y hice ahí como no experimentéis no experimentéis con químicos en realidad yo lo hice porque realmente lo necesitaba y el alcohol en realidad para limpiar cristales va muy bien y lo diluí en agua y bueno en fin que está bien me dejó los cristales muy limpios en una emergencia pero no hay que manipular químicos si no sabemos y yo realmente no sé así que yo no os lo recomendaría pero bueno la cuestión que he cogido el multiusos perfumado este es una botella de un litro y cuesta uno con diez euros a veces suelo coger el azul que vale un euro pero he visto que este precisamente tenía alcohol y pone secado rápido así que lo he pillado a mí me suena que este ya lo había usado en alguna ocasión pero ahora no me acuerdo vale y un producto que he cogido también en Mercadona y os cuento por qué son estos mini bricks de leche los de desnatada o no sé si os lo estoy enseñando al revés sí los de desnatada no había solo tenían entera y semi y he cogido estos bricks porque yo ya sabéis que no tomo leche de vaca mis hijas tampoco la han querido nunca cuando dejaron el pecho a pesar de que les ofrecimos nunca la quisieron y ahora mismo en casa creo que leche de vaca solo toma muy de vez en cuando Gabri y pues cuando comprábamos bricks se nos acababan poniendo malos porque abrías el de un litro y como solo se servía a alguien un poquitito se estropeaba entonces he visto que tenían estos mini bricks que además la caducidad es bastante tardía o sea esto caduca el 1 de febrero de 2022 con lo cual si necesito para alguna receta o lo que sea pues son mini bricks de 200 mililitros y a mí esto me viene perfecto porque precisamente para hoy voy a cocinar una receta que necesito leche y ya si habría un brick entero es que se pone malo porque luego no se lo toma nadie entonces esto cuesta 1,40 euros evidentemente sale mucho más caro que si te compras un brick pero yo prefiero pagar un poco más y no desperdiciar comida que pagar pues los 60 o 70 céntimos que te cuesta el brick de un litro y acabar tirándolo vale me da mucha pena entonces he cogido esto luego necesitaba también ya podréis imaginar que estoy preparando muchas recetas de lo que estáis viendo he cogido hojaldre fresco este es otro de esos productos que nos sirve como ejemplo porque ya veis que en realidad está fabricado por Casa Tarra de ellas son dos planchas de hojaldre cuadradas frescas es un pack de 520 gramos 260 cada plancha y esto tenía un precio de 2,25 euros luego he cogido también estas planchas de es que ya me habréis pillado con lo que estoy enseñando pero bueno las planchas de pan de molde o pan bimbo que por cierto las he aplastado un poco en el camino pero bueno luego intentaré recomponerlas y también esto es para una receta que estoy grabando esto creo que me ha costado 1,60 pero no lo localizo en el ticket es que hay algunas cosas en el ticket que no entiendo lo que son y yo diría de memoria que me ha costado 1,60 y ya por último os enseño que he cogido también este queso en mental francés que la verdad es que siempre lo había visto por ahí pero diría que nunca lo hemos probado y como necesitaba queso en lonchas en vez de coger el cheddar u otros que ya hemos pues comprado otras ocasiones pues he cogido este costaba 1,75 el blister este y son 10 lonchas 200 gramos y pues bueno estos serían las compras he cogido algunas cosas más pero como son productos que ya os he enseñado en varias ocasiones pues no os los enseño aquí para aburriros porque si no pues es un poco siempre lo mismo pero por ejemplo he cogido coco de este rayado he cogido también almendras enteras he cogido que más que más he cogido el rúcula he cogido algunas verduras también pero bueno en fin que estas serían las compras y si os parece vamos ahora con esa parte del vídeo que suele ser vuestra favorita que serían precisamente el tour de novedades de Mercadona y todas las cositas que han puesto por navidad así que no me entretengo más y si queréis verlo pues ya sabéis quedaros por aquí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! os voy a dejar con la segunda parte del vídeo que sería el unboxing de la disfrutabox sabéis además que en diciembre os voy a enseñar todo lo que traigan las cajas porque precisamente en esos meses suele ser cuando vienen las mejores cajas en navidad pero bueno vamos a ver ahora lo que trae la disfrutabox de noviembre y veréis que probablemente salgo con otro pelo, con otro peinado y con otra ropa porque esta parte del vídeo la estoy grabando un día y la otra la grabaré cuando me llegue la caja yo aquí adelantando trabajo más que nada porque grabar vídeos diarios para diciembre ocupa muchísimas horas así que nada pues os dejo con la disfrutabox bueno y vamos ahora con la parte de la disfrutabox que me ha llegado justo me ha llegado al día siguiente de cuando grabé lo de Mercadona así que ya calcule bien perdonadme que esté en este fondo que realmente ya veis que es la puerta y parte del fondo que normalmente utilizo pero es que estoy ya grabando los vídeos del calendario de adviento y tengo por aquí el fondo navideño y quiero que sea un poco sorpresa o que por lo menos salga directamente cuando empecemos con el calendario de adviento así que nada vamos ahora con la parte de la disfrutabox que este mes se llama un mundo feliz me gusta el nombre como siempre ya sabéis que en el díptico os viene una relación de todos los productos que vienen incluidos en la caja con el precio que os tendrían que costar en el supermercado para que vosotros podáis valorar si realmente os sale a cuenta o no y vamos a empezar como siempre con los productos que son más bien de higiene personal o para el hogar el primero que viene incluido en la caja es este champú de Herbal Essence que es de coco y la verdad es que me gusta muchísimo porque además Herbal Essence es una marca que yo utilizaba mucho cuando era jovencita creo recordar que en otra disfrutabox vino un Herbal Essence este era como de color rosa de fruta o algo y nos gustó muchísimo de hecho a las niñas les fue muy bien y bueno este es 90% origen natural pone que es de leche de coco y que es hidratante y en tienda os tendría que costar 4,99 euros así que ya veis que ya empezamos a sumar fuerte con los productos de cuidado y para el hogar vamos con el siguiente que sería también tipo cosmético que es este agua micelar de la marca La Chinata esta marca también la conozco mucho porque hice una colaboración con ellos hace muchos años este agua micelar vale 4,50 así que también os sale a cuenta y es una marca que también tiene productos de valor este agua costaría 4,50 euros así que bueno está bien además justo la semana pasada necesité agua micelar porque Lili decidió que era una grandísima idea pintarse toda la cara con uno de mis pintalabios de estos que secan en mate rojos y no había manera de quitárselo y utilicé un agua micelar y se fue perfectamente así que menos mal pero bueno en fin que el siguiente producto que os quiero enseñar que este es para el cuidado del hogar es este desengrasante o quitagrasas de la marca Frosk y esta marca me ha estado gustando muchísimo esta botellita que es de 750 mililitros en tienda tendría un precio de 3,55 euros y aquí en la disfrutabox han puesto otras veces multiusos y limpiacristales y de hecho habréis visto en la parte anterior del vídeo de Mercadona que precisamente fui a comprar multiusos porque se me había terminado y el que se me terminó era de esta marca y me gustó muchísimo así que pues tengo ganas de probar este pone que es ecológico, de pomelo, desengrasante, elimina eficazmente la grasa y la suciedad lo probaré en la cocina luego este mes tiene también este paquete de servilletas Renova que ya veis que son recicladas de dos capas esto en tiendas tendría que costar 1,19 euros y son también ecológicas no sé si podéis ver que además el paquete es de papel, no es de plástico y bueno pues está bien, la verdad es que es una buena opción empezando ya con los productos de alimentación tengo por aquí esta caja de azucarera que es un azúcar moreno de caña además aquí atrás pone origen malawi no sé si lo podéis ver por aquí atrás escrito esto en tiendas tendría que costar 1,11 euros y me viene de lujo para ahora las recetas navideñas que además se me había terminado así que le voy a dar mucho uso también viene este mes una tableta de chocolate Nestlé Dark que además no sé si podéis ver que es bastante grande son 270 gramos esto en tiendas tendría que costar 2,99 euros así que es un producto también de bastante valor pone aquí que es un cacao 100% obtenido de forma sostenible viene con varios sellos y la verdad es que tiene muy buena pinta esto seguramente lo utilice junto con el azúcar de caña para hacer algunas cookies que yo creo que para navidad puede estar bien y el producto con el que hacen la receta del díptico de este mes son estas tarrinas de iberitos vegetales esto en tiendas tendría que costar 95 céntimos se llama delicia vegetal y supongo que debe ser como una especie de paté o de untable y si efectivamente es una crema untable a base de vegetales tiene repollo, pepino, aceite bueno lo estaremos probando ahora que vamos a estar haciendo aperitivos para navidad y otro de los productos que también viene este mes es esta latita de litoral que además es cocido madrileño creo que hace millones de años que no me tomo un cocido madrileño probablemente lo haya probado en alguno de los viajes que he hecho a Madrid así que pues bueno lo probaré este pone además que tiene un 30% menos de grasas y de sal y en tiendas tendría que costar 2,49 euros estas latitas viene bien tenerlas en la despensa para alguna emergencia las conservas además duran un montón de años esta por ejemplo es hasta 2024 así que imaginaros y otro de los productos de alimentación que viene este mes es esta leche de Pascual que pone leche salud ayuda a tu sistema inmune con vitamina A, D, B6, B9, B12 zinc y selenio esta es desnatada lo cual perfecto porque de la poca leche que yo suelo consumir si la compro es desnatada y es un brick de un litro que en tiendas tendría que costar 1,09 euros así que yo creo que esta la utilizaría a lo mejor para hacer unas croquetas o algo así que tengo precisamente un preparado que vino, no sé si vino en alguna caja también no sé de dónde ha salido ese preparado ahora no recuerdo pero tenemos unas croquetas pendientes de preparar así que lo usaré para eso luego tenemos también este batido de la marca Milka es un batido de estos instantáneo que viene con el vaso que de hecho viene ya con el huequecito aquí para que te lo puedas beber si quieres hasta en la calle esto en tiendas costaría 1,35 euros y pone que tiene un 92% de leche la verdad es que mala pinta no tiene así a ver, no lo estoy viendo por dentro pero el Milka está rico así que yo creo que lo probaremos y os acordáis que el mes pasado os dije que habían puesto un producto de regalo para los clientes fieles le llaman regalo de fidelidad pues este mes viene otro y sería este snack se llama Fan Food la marca Nut & Me y esto bueno pues es proteína vegana pone naturalmente delicioso 100% reciclable y voy a ver si os puedo decir exactamente qué es es edamame tostado y salado vale, nunca he probado el edamame así que lo estaré probando de esta marca he oído hablar maravillas tanto de los frutos secos como de las cremas o sea que a ver si algún día podemos probar algo más de ellos y esto ya os digo que pone que es un regalo de fidelidad pero en caso de que lo compraseis en tienda hay varias opciones que os pueden entregar de este tipo de snacks y los precios oscilarían entre 1,99 y 3,99 luego este mes vienen también estas barritas de Be Kind que las hemos probado varias veces también están muy ricas y de hecho estas en tienda cuestan 1,99 euros así que ya veis que este mes vienen productos de bastante valor este concretamente es de cacahuetes tostados y sal marina y ya para terminar tenemos una cajita perdonad que os la estaba enseñando al revés de Nat ositos con miel vienen 6 ositos de estos son como cereales que vienen ya así en forma como de barrita con miel y esto pues para llevar a la salida del cole o para poner de desayuno un día que tengas prisa pues puede estar bien de hecho a mi hermana le regalé varias cajas de estas y creo que les gustaron bastante ya veis aquí la presentación esto en tienda os tendría que costar 3,75 euros y son sin aceite de palma sin colorantes y sin aromas artificiales y los cereales son de avena un único ingrediente junto con la miel así que es una opción pues dentro de estas cosas de desayunos envasadas creo que quizás más saludable y vamos a hacer un poco la cuenta total aquí nos dice que el valor aproximado de la caja de este mes es de 29,95 de lo que son los productos y junto con el envío 35,95 ya sabéis que si lo cogéis desde mi enlace y con mi código afiliado de descuento os queda más o menos por unos 9 euros la caja así que si os interesa alguno de los productos principalmente los que son de más valor pues ya veis que los podéis conseguir más baratitos a través de la caja no tiene permanencia si queréis coger una única caja lo podéis hacer perfectamente mi código de descuento es para los nuevos suscriptores así que si estabais valorando probar pues ya sabéis que podéis hacerlo con este descuento pero bueno que hasta aquí el vídeo por mi parte darle las gracias como siempre a Disfrutabox por enviarme la caja siempre os lo aclaro pero bueno ya os lo he dicho el código mío es afiliado yo me llevo una pequeña comisión si lo utilizáis pero no me pagan por realizar el vídeo y absolutamente tampoco me pagan de Mercadona que a veces he visto algún comentario diciéndome que si a mí me paga Mercadona no ojalá ojalá mis caprichos de Mercadona fuesen financiados pero no así que nada que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabáis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!